de la ruta al Atlántico. Información que se genera de última hora. Nos vamos a ir inmediatamente al kilómetro 67 de la ruta al Atlántico, en donde ya se reporta un incidente de tránsito en el lugar. Es importante tomar en consideración esta información, ya que esto es a la altura de Guastatoya. Un tráiler volcado por causas que en este momento se desconocen. Afortunadamente no se reportan heridos, pero ya Noticias del Atlántico nos envía esta información para que usted lo tome en consideración a la altura de Guastatoya. Se está generando ya la investigación para determinar por qué razón este tráiler vuelca en este punto. Lo que es cierto es que hay que tener mucha precaución al circular en el lugar. Se tienen que movilizar ya las autoridades al punto para determinar qué fue lo que sucedió y proceder entonces a retirar el mismo de la vía. Sin embargo, se encuentra en el kilómetro 67 este tráiler a la espera para entonces de poderle ampliar a usted más detalles respecto a esta situación, que como le menciono en este momento acaba de ser esto y no se conoce por qué razón volcó en este punto. Afortunadamente lo que sí se sabe ya por parte de personas que se encuentran en el lugar es que no se reportan heridos. Más adelante le tendremos más detalles al respecto. Gracias.